Aquí, la primera imagen que traemos es la imagen de una señora, para que en el campo, en la era y demás. Y sí que me gustaría que antes de empezar yo a hablar, me dijeseis, ¿qué os llama la atención esta imagen? Pues mira, el niño que estaba buscando, no habría guardería. Bueno, efectivamente, la señora no tenía guardería, ha trabajado con su niño o su niña al lado, como parece ser una niña. Os aseguro que aunque le veáis en este aspecto, esta señora no tenía más de 40 o 50 años. Porque si recordamos nuestras abuelas o nuestras bisabuelas, eran personas que vivían y vestían totalmente como las que vivían, no vestidas de negro. Eran personas que evidentemente, por la pobreza de la época, no se alimentaban bien, no se podían cuidar. Entonces, la vida de esta señora, desde que se levantaba, pues era trabajo. Además del trabajo, tenía que cuidar a quien probablemente sería su hija. Y aquí en cambio vemos por detrás, si veis, hay jóvenes en la era, pero el niño no está acompañado de su niño o su niña, sino solamente él. O sea que ella se levantaba, venía al trabajo, traía a su hija y cuando volvía de su jornada del trabajo, le esperaba una jornada en casa, de nuevo, con su marido, sus otros hijos. Su futuro, su presente y todo era sobrevivir. Y esa mujer ni soñaba con nada, no me refiero a soñar de dormir, sino sueño sobre su vida, sobre su futuro. No tenía derecho a nada, ni a sueño, ni a madera, una cura, una cura y mucha cura por sobrevivir en la vida. Entonces, de aquí partimos de este aspecto en la falla cura, para que vean las condiciones de vida tan tremendas que esta generación tuvo a principios del siglo XIX. Seguimos avanzando y aquí hemos elegido esta imagen, porque claro, cuando nosotros vemos una imagen, pues podemos ver si está líquida, no está líquida, si es bonita, si es fea, pero no sabemos todo lo que hay detrás. Pues eso es lo que yo voy a intentar contar a la historia que hay detrás de cada una de estas imágenes. Aquí vemos a varias generaciones, vemos a niñas que son adolescentes, o como menos adolescentes, y ya personas más libres. Probablemente, estas personas eran de España rural y lo hicieran porque era su propio trabajo de casa. A lo mejor estaban aquí las madres, familiares, chicas jóvenes que ayudaban a la curada. Pero hemos vivido. Entonces yo quería preguntar, ¿a qué ha vivido alguien? ¿Tiene un lavadero público? Sí, 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 ¿no? Eso es lo que viví yo, estar día lavando mi madre y venía con la ropa seca. ¿Y cómo se lavaba? ¿En el río aquí o en el lavadero? No, en el lavadero. Había lavadero y había también el puente nuevo que era para dar al final y había agua que corría. Y llevaba el atregador y la dejaba ya que se secara y te la traía. Tú la sentías. Ya a la tarde la traía, digamos, una vez en semana, porque muchas veces para el lavadero no había. Claro, claro. Entonces, bueno, ¿cómo se llama? Lo que cuenta Manuela se ha vivido aquí. Realmente yo no sé si aquí también, porque esto se utilizaba también como una pequeña economía para llevar a casa. Había personas que sí podían pagar, que le lavaran la ropa. Entonces, había personas que se dedicaban a la barra de la ropa. Pero no se dedicaban. Se dedicaban ya a los niños de la tiza, que no estaban bien. Porque esto, aunque parezca que es un bubólico, era tremendamente duro. Eran personas que tenían todo el día metidas las manos en agua. La postura es imaginada. Había que refregar la ropa o no fregarla contra las piedras. Se utilizaban las cenizas, que era la valentina de aquellos tiempos. Entonces, era una vida tremendamente dura. Y en esta historia hay que nos contar la historia de las lavanderas de Galicia. Para que vean a cuánto las mujeres fuimos capaces de impulsar. Las lavanderas de Galicia vinieron buscando una mejor vida y se establecieron en Madrid, a la villa del Manzanares. Entonces, hubo tanto, tanto personas que vinieron buscando mejor vida de Galicia, a Madrid, que formaron un poblado a la villa del Manzanares. Y le llamaron el poblado de la Injulia. Por eso no me imaginaron cómo podía ser aquello. Había unas condiciones tremendas. No había higiene, vivían aquí en Chacola, estaban todos los días en el río, lloviera, lloviera. Entonces, las personas de la Corte de Madrid, las que se lo podían permitir, pagaban a estas lavanderas para que le lavaran las lavanderas. Había unos habitantes, que se llamaban el cordillero, que se ponían las fiestas en la cabeza y le traían, de la Corte de Madrid, traían todas las ropa sociales, se las dejaban en las lavanderas. Las lavanderas las lavaban, las lavaban, las lavaban, las lavaban, las lavaban, las lavaban, y una vez seca, se las lavaban en el cordillero otra vez a la gente. Bueno, pues estas mujeres no tenían, pues como les pasaba al consejo de su trabajo, no tenían con quien dejar a ver niños. Entonces los niños estaban allí con esa humedad, en la, lloviera o lloviera, a orillas del río, había muchas dificultades de la neumática, de la respiratoria. Entonces consiguieron tener, se llamaron de vacío de las lavanderas, y consiguieron el interés vacío, pero no para conocer a las mayores, sino de algo que ellos utilizaban como alquinar y traer el mundo, como guardería. Entonces allí llevaban a las mujeres y las mujeres estaban contrabando. El cuerpo de las personas más mayores sí que ingresaban allí para el último de la lucha, y era así. Pero estas mujeres, en esa ambiente de miseria, que había tanta hambre, tan plena, que era la situación, en la situación de los miseria, en el caso de los movimientos más revolucionarios. Entonces allí nació Pablo Ecclesi, no desde ahora, el Ecclesi, sino el Pedro. Ecclesi, el profesor. Ahí fue donde realmente fue la acción de los hombres, que después fue tan importante lo que cumplió la base del socialismo. Entonces cuento un poco la historia de estas mujeres, porque ellas lucharon por dar a dos hijos, que después fueron generaciones que sacaron a la de las mujeres de España, entre ellos, pues, Pablo Ecclesi, como el patrón de la humanidad. Aquí tenemos imágenes de niños y niñas del recreo, perdón, del colegio, niños y niñas del colegio, en la República, en la Tiempo de la República. Y me gustaría que también me dijerais qué os llama la atención desde el marco. Que la he visto, ¿no? Yo aquí también. Sí, son las dos iguales, pero como es por ser más trímida, por eso siempre me paro en el marco. Estos niños y niñas, entonces en el tiempo de la República existía la reeducación. Se educaban igual a los niños que a las niñas. Fue una época muy fructífera, porque en aquel tiempo la mujer era igual ante la ley, podía desarrollar el mismo trabajo, existía el divorcio, pero, claro, la justicia ha sido educada cuando entramos en la guerra de niños. En ese tiempo, pues ya os digo, fue un periodo en el que la mujer tuvo la misma educación y el mismo derecho de educación que los niños. Entonces, es una imagen que nos parece preciosa, porque aunque está a través de la de aquel tiempo, pero donde la mujer y el hombre tienen las mismas posibilidades dentro de la educación. Aquí en la República, en esta casa, no sé si habéis oído hablar, mi abuela, por ejemplo, contaba mucho lo de las mujeres, las maestras republicanas. Las maestras republicanas fueron unas mujeres que fueron muy valientes para su época, porque antes de las repúblicas, fijaros que en la parte de la educación se le creía cuando se le creía y se le creía que la educación tenía que ser universal, pública y natural. Pero algo de la república es una sola para los hombres, las mujeres estaban metidas en eso. Si había posibilidades psicológicas, una se formaba o en casa, o con un proceso particular, pero no era muy contentada a nivel de como para después formar parte de la educación de educarismo. Después, cuando vinieron generaciones posteriores, pues la educación ya pasó, una mujer a tener derecho a la educación, pero solo hasta dos años, pues nueve años. Entonces, a partir de los nueve años, la posibilidad de que se seguía acordando y que ahí se acababa su carrera, su enseñanza, ¿no? Con lo cual, las generaciones que daban lugar a España en el educarismo todavía estaban muy presentes. Entonces, siguieron pasando las generaciones y ya se llevó a que la mujer tenía que tener derecho también a otro tipo de enseñanza, parecida a la de Londres, pero era parecida, muy buena. Por ejemplo, donde se llamaban parmisterio, las maestras tenían asignaturas que estaban muy por debajo de la asignaturas de los maestros. Los maestros tenían biografía, historia y las maestras de cambio sustituían a esas materias por higiene, el lugar, el coser, por esos temas que después van a servir en su familia y en lugar al hombre. Entonces, poco a poco, eso fue avanzando, como yo les voy diciendo, hasta llegar a la república en el que, literalmente, una mujer sí que tiene ahí un papel central porque tiene derecho a la nación, es universal, es gratuita, y se mantiene a lo que sueñe, cosa que a quien no le dio en el principio. No. Seguimos avanzando y ya nos encontramos aquí a una señora, Concepción Arena. Esta historia es, de verdad, es una historia de valentía, probablemente la conoceréis mucha porque es una historia muy conocida, pero esta mujer demostró tanta valentía y con lo que hizo y como podía haber venido, porque ella provenía de una familia aristocrática, sus padres tenían mucho, mucho dinero y era una familia aristocrática del norte de España. Ella se llevaba muy, muy bien con su padre y regular con su madre. Su padre era realmente que el hermano le hizo que tuviera sueños, que quisiera llegar alto, que luchara contra todo, pero su madre era una mujer muy conservadora. Entonces, su madre intentaba como la encajonaba y su padre, en cambio, le daba nada. Su padre muere y se queda solo con su madre. Entonces, su madre quiere que vaya a una escuela de señorita donde le enseñe a desarrollarse en sociedad, a moverse en sociedad. Pero padre, ella tenía tantas ganas, sobre todo, era una señora que tenía en aquel tiempo de la adolescente y ella soñaba con ser abogada, quería ir a la universidad. Y aquello en aquel tiempo no es que fuera imposible, era tan fuera de lugar que ni tan siquiera estaba prohibido, porque no podía pensar que a ninguna mujer se le ocurriese querer ir a la universidad. Entonces, ella muere su padre, su madre se la lleva a la coche de Madrid, con su tío, que es el conde de vivo, fijando el ambiente que se movía y lo cómoda que tenía su vida, no tenía que preocuparse absolutamente por nada. Pero el ansia, el ansia de saber, de querer aprender, la empujaba, la empujaba. Entonces, la madre la pone con sus primas en una escuela de señorita. Ella, bueno, pues aprende todo lo que tenía que aprender para desenvolverse en sociedad y tener un buen marido. Pero, claro, cuando termina esa formación, ella le dice a la madre que quiere ir a la universidad, que el niño no me perigo a la universidad y que quiere ser abogada. su madre, claro, evidentemente, no da el pánico y no la deja ir a la universidad. Al año de ese cisma, tan primento entre madre e hija, la madre muere. Y con 21 años ella se encuentra con una fortuna enorme y dueña de su vida, porque ya no está ni su padre ni su madre y puede hacer lo que quiere. Su sueño, ir a la universidad, pero claro, que eso era algo imposible. Entonces, ¿qué hace? Esta mujer se disfraza de hombre para ir a la universidad y durante tres años consecutivos va a la universidad. Evidentemente, ni se matricula ni puede asistir a exámenes ni nada. Está allí la universidad y está vestida con una túndica muy ancha para disimular las caderas, el pecho, se ponía un sombrero para que no se debiera dar bien la cara y no se relacionaba con nadie. Entonces, fijaos qué fuerza hay que tener porque era yo tenía una fama de que una persona, un chico extrañísimo, no sabían de dónde venían, nadie quería tener contacto con él, excepto un chico 15 años mayor que ella, que se acerca a ella, que es periodista, ella le descubre su verdad y termina siendo su marido. Su marido termina siendo también un buen compañero de vida porque en ese momento y en esa época le apoya totalmente en esa ansia de saber qué ella tenía, se casa y ella a los tres años abandona aquello, que ella no quería estar perpetuamente disfrazada de hombre. Pero fijaos el texto tan simbólico de esa mujer que durante tres años saciando su sed de conceptos jurídicos que es lo que tenía. Con su marido, bueno, pues empieza a escribir obras literarias, empieza a colaborar en periódicos y su marido la lleva, fijaos también qué hombre tan adelantado para la época que su marido le permite ir con él a las tertulias literarias vestidas de hombres porque se supone que vestidas de mujeres lo puede hacer ir a las tertulias. Pero ella no lo como la reina. No, 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 ella estuvo tres años con lo que hoy se llama de libre oyente. Ella simplemente escuchaba y tomaba apuntes y aprendía, pero ni podía preguntar, ni podía salgar de todo el producto de dudas, ni podía examinarse y tal. No ha permitido nada. Pero bueno, fue la primera mujer que dio un salto y que se aprendió a ir a la universidad en la universidad. Pasamos luego a esta Elena Macera, es una de las más conocidas que es Concepción, Arenal, también proviene de un ambiente anhelado, su padre es médico y esta mujer también se, es un poco la historia igual, esta adolescente también se lleva muy bien con su padre y su padre le influye mucho para que el sueño de ella sea ser médico. Entonces, bueno, pues llega a la edad de la universidad, ya no se veía tan imposible como aquí, pero ni muchísimo menos, estaba permitido. Estamos hablando de 1800 finales para principios de 1900. entonces, ella no quería hacer lo que hizo Concepción, no se quería distrazar. Entonces, lo que hace es pedir un permiso a la Elena que tiene ese tiempo en España que era el rey de rico de Saboya, entonces, le piden un permiso para ir a la universidad y se lo concede. Pero, se puede patricular pero no puede asistir a clase. Así es un año hasta que un catedrático dice que eso es un asunto que una persona y él no la va a dejar que se examine sino va a su clase porque, ¿cómo va una persona le da los apuntes evidentemente porque su hermano también estaba en clase pero en un catedral de consultoría que no podía ponerse sino en la clase hacia su cláctica con la insulina? Le dan permiso presionado por este catedrático le dan permiso y va a la cláctica a la clase pero fijaos a pesar de que su hermano estaba en clase esta chica no se puede sentar con el resto de alumnos sino se sienta con el profesor totalmente anilada a clase y encima de una tarima al lado del profesor y durante toda la clase está en la lado del profesor pero no se puede dirigir nunca a los alumnos ni puede estar en contacto con él cuando el profesor tiene que salir por algún motivo ella se tiene que salir fuera de clase a esperar fuera y volver a ir a la clase del profesor Bueno, pues es una de las alumnas más brillantes de la formación incluso más brillantes que su hermano termina la formación termina medicina pero ahora no le daban el título entonces ella empieza a intentar conseguir su título de medicina porque ella quería ser de medicina pero en eso no realmente no está con los alumnos entonces a los dos o tres años de transarse de que no le daban el título esta mujer es una mujer muy muy inteligente hace más serio y dedica toda su vida a la educación a los cinco años a los cinco años de lo dice ella en el 1910 ella fue en el 1905 es cuando España la permiso para que la mujer se relacione a la medicina pero ahí teníamos ya dos grandes valientes que fijaban los pasos para que no ni querían y desde la serie ya pues vinieron ya las personas las chicas las universitarias que tenemos aquí esto es la escuela de señorita de Madrid aquí tenemos la biblioteca donde ella está bueno estudiando tomando apuntes pero para que estas mujeres estuvieran aquí tuvieran que ser estas dos personas que lucharon y dieron mucho de su vida para que estuviera eso aunque esta chica la tenemos aquí y nos parece que lo tenían y lo tuvieron y lo tuvieron todo mucho más fácil que Concepción y Leila también nos crean que era todo tan fácil porque eran chicas de provincia no vivían en Madrid y tenían que por eso vivían en la escuela de señorita de Madrid venían también unas mujeres evidentemente amenoradas si no no se hubieran podido permitir esto pero fijaros eran personas que dentro de su pueblo de su municipio de su provincia estaban señaladas no eran bien vistas porque habían abandonado su municipio y como los padres no la tenían al lado pues la moral de ella no estaba cuidada entonces se consideraban que eran mujeres de una moral que no se conocía porque estaban en Madrid y los padres no estaban encima de ellas y los padres eran más vistos también porque habían dejado que sus hijas habían abandonado entre comillas en cierto modo a sus hijas y la moral de sus hijas porque estaban lejos de casa o sea que también estuvieron duros para enfrentarse a su profesión a Madame Ruiz Madame Ruiz fue la primera mujer que tuvo un Nobel le dieron un Nobel en física no le dieron uno le dieron dos le dieron uno primero a su marido y a ella que se dice que realmente el artífice del premio Nobel fue ella pero se lo dieron al marido y a ella y después consiguió un segundo Nobel de física pues no cansamos mucho con tema médico pero resumiré que lo que es como que son todas que sabemos que descubren son elementos del raro en el colonio que son elementos caliactivos y que tanto bien nos han hecho a la cantidad de la medicina porque realmente la recuperación ha dejado en el consejo y la práctica de todos los tipos de campos de mamá de hogar donde se practica todo y después esta mujer dedicó toda su vida a la investigación de hecho ella muere ciega porque como trabajó toda la vida con relacividad y de aquello tiempo no se sabía que tenía un tipo de anemia además al final de su vida muy prevenciosa y además tuvo orgullo ciega que pierde la vista cuando la entierran a ella la entierran en un ataúd y con una capa de flomón enorme encima con la relacidad que le había que le había que le había y también ella esto era en Francia pero las condiciones que tenía en la universidad de Francia no podía que era buena ella también con su marido tenía una especie de cobertizo donde hacía todos sus estudios cobertizos mal cuidados entonces por eso también se explica que tuviera esa cantidad de resistencia de su cuerpo porque era sobre su trabajo dedicamos también la vida familiar dedicada de tanto el mundo como el otro ha hecho su casa que se veía a mí la figura más era que el joven hizo más caído los hijos de mi pero más de mi pero sí evidentemente más de mi lado entonces bueno pues para la curie nos podíamos quedar conocida nos podíamos dejar de la cara de la cara bueno pues Clara Campamor contaba un poco de su familia era una chica que a diferencia de todas las mujeres que hemos visto pues venía de una familia humilde su padre muere cuando ella fue un joven cuando tiene 16, 17 años y ella desde pequeña también su mayor ilusión era estudiar ser abogada pero la parte de su padre le educaba todo su sueño entonces se ve obligada a trabajar se hace en la que se llamaba funcionaria de correo trabaja en correo y está durante un tiempo trabajando solo trabajando pero ella se la cuenta de que así no puede ser feliz en la vida de que ella desea otra cosa entonces compagina los estudios con la carrera de derechos y se hace abogada entonces era una mujer muy tremenda con todos los diales que tenía muy inquieta ella era era como se estaba en un partido el partido de la decada entonces ella era miembro del partido de la decada y es la persona que logró que todas las mujeres no pudieran votar por primera vez dentro de su mismo partido no sé si os suena Victoria Key que era muy amigadera de cambio de comunicaciones por el nombre de su amiga de Victoria Key pues dentro del grupo del partido radical su mismo partido no quería esa parte de la de Victoria Key no quería que la pudiera votar ¿por qué? porque se suponía todavía de que entonces España tenía mucha influencia la iglesia en las mujeres y demás entonces tenían un poco de miedo los políticos del partido radical que los maridos que hagan y votaran influenciadas por los maridos pero Clara pensaba como que las mujeres tenían que votar sí o sí y tener su propio pensamiento fuera de los maridos y consigue se presenta en parlamentaria en el 1831 se presenta en parlamentaria y consigue que las mujeres vayan a votar como general en el 23 o 4 las mujeres van a votar entonces ese logro tan grande de que se se le dio y que las mujeres pudieran ver eso como dedicaba su vida su hora todo lo dedicó al tema entonces y mucho carácter de la por eso he encontrado esta imagen de la gente de ella dura poco claro porque ella logra que las mujeres fueran votar por primera vez en el 33 pero en el 36 ya está ya la gente ha sido entonces España la guerra tenía sencillas fuera de aquí ya podemos ver cuando las mujeres en España empezaron claro hemos traído esta es la foto más emblemática de todas las que vemos en internet esta es una foto del País Vasco se nota un poco en la cara de la señora y en las vestimentas se nota totalmente que la España que la España dura entonces bueno esto si meten ustedes mujeres votando en internet y lo meten en Google esta es la primera foto que les va a salir porque es la más emblemática allí en cambio en esta otra os hemos traído mujeres votando pero ya en la ciudad y mira a mí esta foto me gusta tanto que me gustaría que me dijera ¿qué es lo que transmite esta foto? Ale ¿sí? como que hay de todo de haber votado el mentale ¿qué es lo que de haber un juicio que se puede en la mentale a los 21 años ¿cuál es de ahí? pues exacto yo en todas esas caras en esa risa creo eso lo que me ha dicho la alegría ¿no? la alegría de poder votar de que la sociedad nosotros podamos formar parte de que nuestros pensamientos formen parte pues esta foto desde luego nos da un chorro de todo eso no es un chorro de vida como que nos da como diciendo ¿qué hemos conseguido? ¿qué es lo que vamos a hacer? aquí os hemos traído esta imagen porque claro aquí vemos a todas estas chicas que están cosiendo son modistas y ¿qué hay detrás de esta imagen? pues mira lo que hemos traído traer es la lucha que ha habido también detrás de estas personas que están todas sentadas antes de ellas hemos traído esta imagen que no sé si os suena el sindicato de la bruja las modistas se reunieron todas y formaron un sindicato y le llamaron el sindicato de la bruja porque en aquel tiempo en los antiguos del siglo XX no les dejaban trabajar sentadas trabajaban de pie entonces tenían jornadas internadas de 10, 12 horas el empresario no tenía como hoy se tiene que se tiene un colectivo que tiene una serie de ventajas a los trabajadores y demás se apliquen por un colectivo y en aquellos tiempos no y en aquellos tiempos el empresario pues cuando más quería ganar pues más tiempo estaba trabajando trabajando entonces se pensaba o se creía que de pie pues era un mambo tirado esas tumbas y que sentamos entonces ellas consiguieron el sindicato de la bruja se reunió y consiguieron pues él trabajaba sentada tenía una jornada de 8 horas descansada nos vemos porque no descansaban ni sábado los hijos era una jornada continua nos hace ver que cuando las mujeres nos proponemos una cosa lo conseguimos bueno voy a contar lo que hay detrás de todas esas caras así un poco llenas de suciedad de carbón y todo esto aquí vemos la primera generación que son niñas niñas porque no llegan yo creo que ni a ser adolescentes son niñas y aquí ya sí que vemos algunas adolescentes y mujeres ya más mayores más maduras teóricamente las niñas y las mujeres no podían entrar en la mina estaba prohibido era un trabajo para hombres entonces se decía o se permitía que las mujeres lo que hacían era clasificar en material que traían los los mineros de la mina y también en la vagoneta cuando se echaban el carbón dentro de la vagoneta ellas se llamaban a una especie de correa y tiraban en la vagoneta entonces era el trabajo que se le dedicaba a la mujer imaginaos también esa mujer en el sentido de la cantidad de material que vendían de espada de besos de joyos de un lado de todo bueno ellos las mujeres y las mismas mujeres ganaban menos que los niños y que los hombres evidentemente cuando alguna de estas mujeres eran viudas entonces se andaba con los niños de la mina y en la fotografía de los presores o en la fotografía de las mujeres no podían entrar en la mina pero había casos que hablando de los niños de la mina les dejaban entrar para que pudieran seguir manteniendo a su familia pero con los sueldos más bajos que cada quien que tenían su mujer y sus maridos la vida de estas mujeres era tremenda porque ganaban sus maridos no tenían para mantener a su familia la vida de los primeros igual sabían de noche de casa llegaban a la mina de noche estaban choqueando dentro de la mina sacando el tacón cuando volvían a su casa tenían como una ojo de caminos en las puertas aquí era aquí con las minas de los cintos y con los niños y con mi cabra por darse la camisa como tenía otra para venir exacto pues ¿cuántos podían haber de distancia desde abajo a la casa en su caso? 5 kilómetros ¿no? 5 kilómetros primero el andando después llegaban todos los santos ¿cuántos? ¿cuántos? el tren el tren el tren pero si siempre fue pero para poder en la mina ojo hasta en invierno lloviendo y ella cuesta 5 kilómetros porque es 5 kilómetros hablando por las cuantas mineras de Asturias eran kilómetros más kilómetros entonces estos hombres quedaban chorreando a casa y a veces no daba el tiempo ni de que se secara la mura la parte de León que también era fina de carbón claro sí, sí por toda esa parte entonces bueno pues las condiciones de vida eran tan tan tremendas que decidieron estos mineros hemos adelantado todo el tiempo estamos para que ustedes se hagan una idea nos hemos situado más o menos en el 1900 1960 estamos entonces bueno pues en aquel tiempo aún en aquel tiempo que a mí me resulta cerca porque parece que 1960 está ahí al lado estamos ahí claro estamos ahí nosotras bueno pues tenían esta vida los mineros entonces los mineros deciden ponerse en huelga por eso hemos traído lo de las mujeres mineras porque realmente la huelga fue fueron los mineros pero quien propició esa huelga porque la huelga fue la huelga y os voy a contar porque los mineros se ponían en huelga cinco mineros en aquel tiempo quien se ponía en huelga era decidido en el mejor de los casos solo y únicamente o no podía pedir una maliza no estaba permitida la huelga estaba terminantemente prohibido y quien se ponía de huelga se lo pedía pero las condiciones yo me imagino que eran tan tan tremendas que hubo cinco hombres que decidieron que se ponían de huelga entonces los alo en aquel tiempo en aquella etapa se juntaron y esos cinco hombres se ponen de huelga y son despedidos pero a diferencia de otras veces que eran despedidos y todo el mundo pues vendía un poco la cara porque no podían conseguir la huelga porque tenían vueltas calimentadas en su casa y no podían pues en ese momento la cosa fue diferente y se empezaron a sumar hombres a la huelga ¿qué pasaba? que la huelga claro empezaron a sumarse hombres a la huelga supongamos que es este grupo en el que nuestros maridos se han puesto de huelga y nos empezamos a poner todos los que vienen de huelga pero es que la huelga era milón y había que discutir esa huelga y no había un interésor ya no había nada además no había nada y estaba prohibido por el cárcel ¿por qué hicieron estas mujeres? estas mujeres en su ropa debajo de estas ropas también donde que llevaban se metieron las costadillas y iban de madrugadas por todas las casas de los mineros repartiendo de casa a casa los pancletos en el que trababan a la huelga y en el que también combinaban a que iban a crear como un cinturón de solidaridad entre todos los mineros para que esas familias no se quedaran después tenemos aquí uno traído a Federica Monseni que también fue una mujer muy representativa representativa porque fue ministra de sanidad en la república la verdad es que ella está muy poquito tiempo también le pasa como a Clara Campoamón que esto habla muy poquito tiempo porque rápidamente está ya la verdad y demás esta mujer fue ministra de sanidad está poco tiempo pero fue la primera ministra que fue a nivel europeo era reconocida también de ropa como ministra entonces le llaman también la primera ministra europea y fue la primera mujer que consiguió trabajo y familia por eso os recontraigo la madre de ella también una mujer que muere en el exilio estuvo muy marcada su vida por la tragedia de que una mujer se muere y realmente eso ya en el exilio y eso acaba con la vida de ella muere en el exilio una mujer ya acaba la muerte me permite un periodista que sí que sí claro Federica Monseñez de los 21 años que visitó Nueva completamente en 1915 ah, ¿sí? en el viaje de Andalucía que visitaba las capitales de provincia donde más tiempo he hecho es en Nueva parece que tuvo que ver que tuvo un medio novio por aquí también medio novio ah, ¿sí? porque era un hombre casado Daniel Aranda pero ella estuvo aquí muchísimo tiempo vino a empaparse de la novia ¿cuándo ha dicho? en 1932 en 1932 hay un libro escrito sobre mí sí y ella estuvo aquí y ya si me permite enlazar un poco con lo que has hablado con relación con nuestro pueblo cuando has hablado de la educación de niños y niñas en la segunda república aquí hubo varias maestras de esas que has hablado estaban las hermanas de Sordén Coralia Francisca aquí tenía Maravilla Amélia Pérez de León Coralia murió asesinada en la guerra civil en Valencia tuvimos uno de los principales escritores de la libertad pensamiento era de Nerva en la segunda república y no hay no ir hoy en día sus publicaciones en internet son carísimas como pocas publicaciones cientos de euros alcanzar cada una en la segunda república en Nerva había más de diez sociedades culturales todas promovían la igualdad entre hombres y mujeres todas tenían profesores que no cobraban absolutamente nada especialmente la Atene Popular que fue el primer 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 aquí en Nerva en el Atene Popular en la segunda república se estudiaba Esperanto gramática inglés latín aritmética todas las ciencias que se estudiaban entonces se promovían las expulsiones la convivencia entre hombres y mujeres lógicamente el objetivo principal para que entraron los golpistas quitarlos el medio era uno apuntísimo una pequeña muestra pues de los años desde los años 60 a los años 80 la 70 y tanto cuando termina la dictadura y os he mostrado pues esta imagen que queríamos mostrar en ella realmente bueno pues el papel de la mujer en aquella época en la que la mujer es relegada pues a su marido a su hogar y a su hijo ¿no? pues a diferencia de la república ya que la mujer no puede votar la mujer es una época en la que se recluye en su hogar bueno pues sí por recordar algunas cosas pues la mujer para tener una cartilla en el banco o tener una cuenta tenía que pedir permiso a su marido para sacar el canel de conducir también había que pedir permiso al marido y bueno pues algunas cosas que hoy día pues nos pueden parecer totalmente aporilladas y no sé si o sea el marido los mandamientos del primo de Rivera de que había 11 mandamientos porque lo que se trataba ya de que la mujer fuera como una especie de ángel para su marido y para la casa entonces uno de los mandamientos que nos puede llamar la atención era bueno pues si tu marido cuando vuelva en el trabajo y te ha dado la vuelta apagala para que no tenga el oído no esté en la casa limpia el brillante cuando llegue tenga los niños limpios para que vea que esos hijos se han cuidado y a mí la que más más me llama la atención es que si él tarda y no te avisa o no te llama o incluso si estás todas las noches sin llegar a casa no pregunte dónde está muy importante se refleja un poco la filosofía ya que ya hay ya aquí hemos seguido avanzando entonces ya aquí la mujer tiene un papel en el que ya ella lucha y pide pues lo que había en la república el derecho al divorcio que empieza la transición lo empieza Suárez pero ya Zapatero realmente moderniza esa ley porque con Suárez era una ley todavía muy estancada fue Zapatero el que moderniza la ley del divorcio aquí tenemos también a las mujeres ya pidiendo también la supresión del adulterio porque el tema del adulterio también era tremendo en la época de la dictadura el adulterio era castigado la mujer tenía pena de cárcel el marido no anuncia que fuera dejando a los públicos o que la manceba viviera dentro de la cárcel de la familia pero si la manceba no vivía como le llamaban dentro de la familia o no era dejando a los públicos en la calle él no tenía ningún tipo de responsabilidad pero la mujer sí que iba a la cárcel de hecho tenía hasta seis años de cárcel por adulterio y yo estaba en Calaña nos contaron porque a mí siempre que me gusta que vosotras que participéis entonces me contaba a una señora que la madrina de su madre una generación ya muy anterior tenía un matrimonio roto entonces este matrimonio pues él hacía vida con otra mujer fuera de su guarda familiar pero que todo el pueblo lo sabía entonces ella pues aventuró y quiso tener una otra pareja él la denunció y dice que la veía de Calaña muy pequeñita si la conocéis bueno pues en aquel tiempo me explicaba esta señora que estaba en una esquina de la plaza estaba enjugado y en frente estaba la carne y que esta mujer pues salía pelada y imposada enjugada y la llevaba a la carne porque había tenido una historia paralela con su con otra persona que era sumaria y nos gusta que haya una imagen muy actual de la mujer manifestándose una mujer totalmente actual de la mujer jóvenes universitaria aquí vemos también hemos querido plasmar una mujer de nuestro tiempo con su ordenador en su oficina como pudiera ser cualquiera de nuestras hijas o nuestra nieta y terminamos con el 8M en el que todavía seguimos reivindicando los derechos de las mujeres yo la reflexión que hago siempre es que acordar la imagen de donde hemos partido de la señora en el campo y hasta donde hemos llegado entonces a todas ellas les debemos cómo estamos hoy cómo podemos vivir hoy pero yo llamo a hacer también la reflexión a que nos queda mucho poro y que sensibilicemos a nuestras hijas a nuestros miedos a nuestras nietas porque yo trabajo con adolescentes también violencia de menudo y hay tantas relaciones tóxicas en los adolescentes las chicas de hoy tienen relaciones tóxicas con los chicos y les soportan los celos que hay el control en el foco que hay el control en las ropas y a día de hoy parece como que los adolescentes han involucionado para detrás el movimiento con lo que hemos encontrado para que seáis libre 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 y hoy también en los institutos en secundaria en el cuarto de la ESO en el tercero de la ESO voy por toda Andalucía y en concreto con Diputación vuelvo a los reclutamientos de nuevo y me encuentro con chicas que lo que les enseñamos es que nadie te puede controlar ni el nombre ni la ropa ni tu forma de ser ni tu forma de actuar nadie te puede controlar porque todos ellos son controladores de violencia de menudo y hacemos una especie de taller que ellos especifican y que la chica poco a poco va perdiendo toda su libertad personalidad y por eso yo no la pierdo entonces una chica con 17 años que me comentó bueno, pero si no quiere tener novio que no lo tenga o sea que para ella tener novio ella pues que alguien le puede controlar el amor y la ropa y se la quiere, ¿no? sí, sí, exacto entonces lo confunden son mis lo confunden los celos lo confunden con el amante por eso digo que todavía se ve muchas cosas y nosotras podemos sensibilizar a nuestras hijas a nuestras nietas a nuestros nietos y bueno yo la historia ni la escuchan claro no saben todo lo que ha habido detrás la mujer va a llegar para que lleguemos a donde estamos yo quería pedir el favor de que tengo una mi poste chiquitita de diputación que es como testimonio de que la voy a pasar un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso